Un día más de entrevista a un tema súper interesante hoy con un gran experto, el profesor Francisco Javier de la Torre Díaz, profesor de la Universidad de Comillas. Él es doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Teología Moral. Es profesor de Teología Moral y director del Departamento de Teología Moral y de Praxis de la Vida Cristiana. Preside también el Comité de Bioética de la Universidad y es director de la revista iberoamericana de Bioética. Él ha escrito más de una decena de libros y ha editado también más de 20, ha escrito muchísimos artículos sobre este tema. Sobre todo quiero destacar el libro de homosexualidades y cristianismo en el siglo XXI del que él es editor, del que ofrece 22 artículos en el que escriben sacerdotes, laicos, teólogos, tanto católicos como del mundo protestante, destacando los textos bíblicos más importantes y también textos del magisterio y textos de filósofos, de teólogos, tanto católicos como protestantes, que reflexionan sobre todo este tema, con lo cual este libro es un manual para todos los que queremos acercarnos al mundo de la homosexualidad dentro del magisterio, dentro del mundo bíblico y comprenderlo desde un punto de vista también de lo que dice la Iglesia y también con profundidad y desde un punto de vista creyente. Entonces le doy muchísimas gracias al profesor Javier de la Torre por haberme concedido esta entrevista entre sus muchas ocupaciones, pero él también es un gran amante de la divulgación, sobre todo de este tema, que creo que le encanta. Y entonces le quiero ya lanzar así sin más la primera pregunta, que es una pregunta que yo creo que vosotros os habréis hecho muchas veces, yo también me la he hecho muchas veces, sobre todo en mi trabajo pastoral con jóvenes, y es que la persona homosexual nace o se hace. Y cómo podemos entender desde el punto de vista católico estos puntos del catecismo que hablan de los actos homosexuales que son intrínsecamente desordenados. Cómo podemos decir amamos a una persona porque Dios la ha creado, pero rechazamos sus actos porque son homosexuales. Bueno, pues nada, muy buenas tardes, Esther. Muchas gracias por la invitación y por pasar este rato conversando sobre un tema que mucha gente le preocupa. Mucha gente le preocupa a nivel teórico, pero mucha gente le preocupa a nivel existencial, que es lo más importante. Bueno, pues vamos allá y nos tiran directamente al tema. Me pregunta si se nace o se hace. Bueno, podríamos hablar mucho teóricamente, pero lo más importante quizá es, si escuchamos a los propios homosexuales, la mayoría de los homosexuales sienten que han nacido homosexuales. Estamos hablando, podemos decirlo teóricamente, pero en la práctica la mayoría sienten que tiene que ver con algo más innato, recibido, con lo cual, digamos, tarde o temprano lo descubren, pero que viene de muy pronto. La mayoría, más del 50% de las personas homosexuales lo descubren en la infancia. Y más de un 30% en la adolescencia. Y que tiene que ver más bien como un reconocimiento en la infancia y en la adolescencia y de algo que viene atrás. Hoy en día más bien tendemos a pensar que los factores biológicos pesan más que los psicológicos. Hoy en día en la investigación hay ya bastante crítica lo que han sido las explicaciones más bien desde Freud o desde las psicologías del aprendizaje. Y más bien se intuye que sin dejar de tener peso, algo se hace, algo se hace, algo se consolida, algo se configura, hay algo de libertad. La mayoría viene de algo recibido, digamos, propiamente antes de los primeros años de edad. En los primeros años de edad, en el embarazo, bueno. Pero el problema es que no sabemos bien cuál es la causa. Buscamos una causa genética y no hay una causa genética, no hay un gen gay. Buscamos una causa hormonal, tampoco está clara la dimensión hormonal de la homosexualidad. Y aquí yo creo que los católicos tenemos que ser sinceros y honestos profundamente. Cuando el propio catecismo en el número 2357 dice que en gran medida la homosexualidad permanece inexplicada, bueno, esto es importante, porque si en gran medida permanece inexplicada, en gran parte no lo sabemos y en gran parte es un misterio. Es un misterio probablemente un de sus raíces en lo más, en los primeros épocas de la infancia, en el desarrollo embrionario y después en la segunda infancia y la adolescencia se va descubriendo. Pero probablemente, si hubiéramos dentro de esa dicotomía que me preguntas, ¿se nace o se hace? Pues más bien se nace. Y con respecto a lo otro, los actos intrínsecamente desordenados, claro, es muy importante darse cuenta que estamos hablando de actos. ¿Cómo se puede sentir una persona que decimos que la queremos, que la amamos, pero sus actos son intrínsecamente desordenados? Bueno, el concepto de acto intrínsecamente desordenado llega muy tarde al magisterio. Es decir, que durante muchos años y muchos siglos esa palabra nos utiliza. Entonces, bueno, propiamente tampoco es una palabra que aparezca ni en la Biblia ni, digamos, en los primeros siglos de la tradición cristiana. Lo que sí que es cierto es que cuando hablamos de acto intrínsecamente desordenado ya aparece una palabra, que es el desorden, vincular la homosexualidad con un desorden. Y eso sí que tiene que ver con la integración muy temprana del cristianismo, fundamentalmente de la filosofía estoica. Claro, que implique que la razón descubre que es lo bueno, la voluntad lo ordena y las pasiones pueden ser ordenadas. Es decir, la razón puede, en el fondo, ordenar la vida con la fuerza de la voluntad. Bueno, hoy en día nos damos cuenta que eso tiene bastantes fallos, bastantes fallos. Hablar de desorden, claro, hablar de desorden y creer que el desorden de los actos se puede, en el fondo, corregir con la razón y con la voluntad es, bueno, un cierto optimismo antropológico y una estructura de la forma de ser humana que hoy, digamos, en una sociedad más emocional, donde se integran las emociones más con la voluntad y con la razón, pues bueno, está bastante cuestionado. Y hay que comprender otra cuestión que es importante y es que, claro, en el fondo durante muchos siglos, durante toda la tradición cristiana, siempre se ha pensado que, en el fondo, los actos homosexuales son, digamos, en el fondo, un vicio. Y un vicio que se podía corregir con la voluntad. Por eso son un vicio. Claro, lo que no ha descubierto la tradición cristiana, lo que no ha descubierto tampoco las tradiciones culturales, no solo la tradición cristiana, es que la homosexualidad es algo más que actos. Es una condición, una forma de ser, un modo de vivir, un modo de acercarse a la realidad. Y claro, esto es lo que verdaderamente hoy es importante integrar. La clave no está en los actos. La clave no está en los actos. La clave está en reconocer que hay una condición. Y una condición. Y darse cuenta que esa condición es, digamos, una... es algo fundamental. Y reconocer, digamos, que, digamos, toda nuestra historia, tanto secular como religiosa, han ignorado, por un lado, la condición. Y por otro lado, más allá del comportamiento, darnos cuenta que hay emociones homosexuales, atracción homosexual, amor homosexual. Y entonces, claro, ahí es donde está el centro de nuestra reflexión. Y me parece que aquí es donde el Papa, en la Evangelii Gaudium, en esa, bueno, exhortación apostólica, de inicio pontificado, nos dice que a veces incorporamos en la tradición cristiana tradiciones de pensamiento ajenas a veces al núcleo del Evangelio. Y yo creo que hoy hay que, como él dice en ese momento, en Evangelium Gaudium número 43, tenemos que tener el coraje de revisarlas. Porque hoy a lo mejor no iluminan tanto. Yo creo que hay aquí un... necesitamos una nueva antropología y necesitamos un nuevo reconocimiento de lo que es la condición homosexual. Bueno, podríamos hablar mucho tiempo, pero lo dejamos aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir porque creo que estas, las demás que tengo pensadas están muy relacionadas, pero bueno, me parecía interesantísimo todo lo que estaba diciendo. Al hilo de esto, me venía la segunda pregunta que siempre creo que es una pregunta muy valiente, partiendo de lo que usted dice, ¿no? ¿Podríamos pensar de algún modo que la homosexualidad es algo querido por Dios desde su creación? Hay una cita de la Biblia que me gusta mucho que dice, no hay nada que exista que Dios no lo haya querido. Ese querido de que lo ha amado, ¿no? Entonces, a veces tengo la sensación de que vemos esta realidad como un problema, como un fallo, como algo que se sale un poco de nuestras categorías, pero ¿se podría hablar en este plano de creación de algo realmente deseado por Dios en su creación? Pero si estamos hablando de condición, de modo de ser, de forma de existir, de estar instalado en el mundo, tiene que ver también con un designio divino. Claro, y aquí es donde creo que hay que pararse con serenidad a pensar. Y ahí es muy adecuado la cita del libro La Sabiduría que citas, es decir, no rechazas nada de lo que has creado. Es decir, forma parte de la creación. Forma parte de la creación. Los obispos norteamericanos tuvieron hace ya más de dos décadas la gran lucidez de ir sacando una serie de documentos para gente que estaba, en principio, alejada de la iglesia. Y sacaron un documento para los padres de los hijos homosexuales. Y ahí es donde, de una manera yo creo que muy gráfica, muy pastoral, dijeron claramente, siguen siendo nuestros hijos. Es decir, son hijos de Dios, son criaturas de Dios, amadlos, quererlos. Bueno, yo creo que no solo es amadlos, quererlos si son hijos de Dios. Si son cristianos, además son bautizados, forman parte del cuerpo de Cristo. Sino claramente, lo más importante es que son criaturas. Dios los ha hecho, sí. Hay algo ahí querido por Dios. No querido desde simplemente el principio, sino acompañado por Dios. Algo único, algo especial. Y ahí es donde yo también incorporaría una reflexión que a mí me parece probablemente de las más bellas que ha hecho, bueno, por la iglesia en las dos últimas décadas, cuando en mitad del sínodo del matrimonio y la familia, en la relatio por disceptación, es decir, un documento después de los debates, para traducir estos términos y estos latinajos, en ese documento, en mitad del sínodo, después de los debates, dicen que los homosexuales, y esto es importante, tienen dones que ofrecer a la comunidad cristiana. Pero esto implica otra manera de mirar. Yo me gustaría que en esta conversación que tenemos ir aportando como quizá la clave es un cambio de mirada, un cambio de mirada de los actos a la condición, una de la comprensión paternalista al reconocer que tienen dones, que son criaturas de Dios, que son hijos de Dios, que son bautizados, que en ellos es el estar espíritu, que son agraciados. Pero tienen dones que ofrecer a la iglesia. No simplemente que nosotros los acogemos en la iglesia, sino que pueden dar muchas cosas, que pueden ser apóstoles, que pueden ser misioneros, que pueden ser catequistas, que tienen dones. Entonces, bueno, son creados. Es muy difícil delimitar qué es una persona homosexual, pero sí que es verdad que en su conjunto vemos que tienen algo que aportar en la iglesia y tienen dones, tienen ahí algo más específico. ¿Y qué vería importante para las personas que estamos en el mundo de la pastoral, o también para los padres o amigos, personas que estamos en el mundo del acompañamiento, qué vería importante en el acompañamiento de estas personas, sobre todo me refiero a esos homosexuales, que son católicos y que quieren hacer camino dentro de la iglesia y que no les está siendo fácil, pues porque se encuentran todavía con el rechazo o se encuentran con todavía la timidez de decirlo. Lo viven en secreto, conozco mucha gente que lo viven en secreto. ¿Qué sería importante en el acompañamiento? Bueno, yo creo que la iglesia puede hacer mucho. La iglesia puede hacer mucho y de hecho cada vez está haciendo más. Pero es verdad que hay mucho camino por hacer. Es decir, la iglesia lo primero que tiene es ser un espacio, una comunidad de acogida. Lo primero acoger. Yo creo que las palabras que el Papa cita en la octava parte de la Moris Leticia, acoger, integrar, acompañar, discernir, son palabras que se pueden aplicar no solo a los divorciados vueltos a casar, sino a muchas situaciones en la iglesia. Y una de esas situaciones de la iglesia es esta. Entonces, lo primero es la iglesia un espacio de acogida, una iglesia puertas abiertas. Hay que acoger a todos. Y acoger a todos incondicionalmente. No, te acojo si no te enamoras. Bueno, no, no, no. Te acojo incondicionalmente. Acoger. Segundo, escuchar. Es decir, yo creo que ¿qué pueden hacer los agentes de pastoral? Pues escuchar. Escuchar sus historias. Escuchar sus relatos. Escuchar para que en el fondo vayan encontrando su identidad, vayan fortaleciendo su identidad. Una identidad que se va gestando, van reconociendo, contándose ellos a sí mismos. Y es mejor a veces contar a otros. Espacios donde se puedan contar. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia de escucha. Una iglesia de escucha de las narraciones del corazón y del alma de tantas personas homosexuales. Tercero, claramente los agentes de pastoral lo que pueden hacer claramente es estimar y valorar. En una sociedad que normalmente los desestima, los juzga, los señala, que son de personas desordenadas, hacen actos intrínseamente malos, son viciosos. Bueno, pues creo que la iglesia tiene que ser un lugar donde tengamos una mirada profunda para estimar a las personas y valorar a las personas. Esto el magisterio lo reconoce. Es decir, es muy importante que el magisterio subraya, claro, la dignidad y el valor de toda persona, pues también tiene un lugar de estima y de valor, que se sientan sostenidos por la iglesia. Muy importante también crear incluso espacios donde se sientan no solo estimados y valorados, sino se les expresa afecto. La estima y el valor, sino se les expresa afectos. Que aprendan a vivir en redes de afecto maduro, de afecto adulto. Y puedan, en el fondo, expresar también su afecto.